Aquí están los mejores de la primera junto a Vélez. Mientras los pibes de Fortín celebraban estos dos, esperaban un poquito más. Y se hicieron de la Liga de Honor los chicos de Pucho, los chicos de Tiki Liun, los hermanos que estarán el año que viene. Vaya a saber qué hace Pucho, porque es técnico de World. Anda a saber qué hace con Acosta mientras está Burgos y Delegado. Y ahí está Juventud y Acosta. Pucho ya confirmó hoy en la radio. A ver qué manda Tiki Liun en este caso. Kishuk en el arco, Sinso, Zungri, Ordman en primera línea, Marcial, Lecher y Urban en la segunda. Volvió Juan y Zungri, señores. Sí, claro. ¿Se acuerda de las transmisiones del año pasado cuando la rompía el central el ex Unlu? Bueno, vuelve a tomar las riendas del equipo de este hombre. De Juan Liun, el hermano de Pucho, Tiki. El hermano mayor. El más grande, el que jugaba con la 10 en Luján. Campeón de todo y aquí está Mariana Acosta. Vamos con Mariana Acosta, más local hoy con Rodríguez en el arco. Radavero, Dardo Gotuso, Pablo Gotuso. Lieblic a la punta derecha, Pesci a la izquierda y Blanco, el pívote inicial. Así es, los 7 de Rodolfo. El técnico de Ward, un Ward que se está jugando la entrada del Super 7. La pelota otra vez para Zinzo, buscando a Ordman. Está en pasivo, va Zungri con pique. Zungri para Ordman. ¡Gol! Gol de Juventud. Le gana 2 a 0 Acosta en el comienzo. Hace doble cambio de fensa-ataque el conjunto de Tiki. Y va ganando 2 a 0. Orman pidiendo permiso. Ahí estaba Juan Li Zungri. La pelota para el 15. Se arquea en el aire. Y todo muñeca al segundo palo. Casi la pierde Acosta. Gotuso que zafa. Gotuso que suelta. ¡Pivot! ¡Oh, lazo! ¡Oh, lazo de Mariano Acosta! Quien la termina enterrando es Pablo Gotuso en la transformación. Entre él y Pascucci son los líderes de la defensa. ¡Dardo Liebli! ¡Oh! ¡Lazo de Acosta! Pedazo de Chiche Pesci. Efervescente en la tarde-noche de Quilmes. ¡A volar! Por ahora Mariano Acosta 4-3 frente a Juventud Unida. La maneja Sinso que baja. Pivot. Balón jugado. Y va, 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 va de arco-arco. ¡Va! ¡Oh! Todo lo único que te faltaba. Rodríguez. Golón del portero. Acosta le gana 5-3. Lo leyó bien Leandro. Dijo, me parece que no hay cambio. No lo hizo Zungri. Se enojó Tiki porque nadie vino. Una bomba de 40 metros. Espectacular. Dos arriba. Y Acosta que está mucho más metido. El menor de la familia estaba tranquilo. Ortman barraza. Balón al extremo. Gol. Gol de Juventud. Y el resultado. Yo estoy esperando de todas maneras. El dos minutos a ver qué es lo que propone Juan y Zungri que ahora sí juega libre. Zungri que va. Zungri. Gol. Por eso lo toman personal. Porque es un diablo. Porque es un infierno. El 5. Descuentas Juventud. Se pone a 2. Y ahora hay que ver cómo va la marca. Porque si va el 3-3 y saca a Sorguero. Es un peligro literal porque está jugando. Siendo lo que puede de frente a esta defensa con uno más. Mirá lo que levantó. De la nada misma Pablo Botuso. Que juega con Dardo que revierte. Ahí está Liebli. Gol. De Mariana Acosta. ¿Quién apareció por allá? Marcos Blanco. Qué bárbaro. Perdieron la marca. Y Tiki lo mira y le dice. ¿Qué haces querido? Juego plata. Juani. Hacelo quedar bien a Bravo. Juani la pisa arriba. Zungri. Está re loco. Golón inolvidable de Juguetú. Qué jugador. Por favor. Qué jugadores de pibe. Y juega en el ascenso. Menos mal que volvió liado o no. Hace todo bien. Maneja todos los tiempos de su equipo. Encima. Otro, Jori. Así es. Tenemos la placa en pantalla. Tenemos los lanzamientos. Uno más para el que hace de visitante aquí en Quilmes. Mariano Acosta 20. 19 para Juventud Unida. Desde los 7 metros fallaron ambos en una oportunidad. Un penal tuvo Juventud Unida. No lo pudo convertir. 3 de 4 para Mariano Acosta. Exclusiones. Bastantes para este primer tiempo. Una más para Juventud Unida. 4 en total. 3 para Mariano Acosta. Pérdidas. Dos más para Juventud. 8, 6 para Mariano Acosta. Y acá está la diferencia del partido. Las atajadas, lo decíamos. 7 para Juventud. Dos para Mariano Acosta. Escandalosos los números. Fijate. Si no hubiese estado Quilmes en el arco de Juventud Unida, esto quizás estaba medio roto. Segundo tiempo en marcha. Recientes o más, pasás por acá en el Zapi. ¿Qué pasa en DeporTV? Es la final de la Copa Femmeval 2019. Gotuso está prendido a fuego, Dardito. Golón para abrir la segunda etapa. La segunda etapa. Anacosta. 12-10. Gotuso que tiene que descansar porque si no, no va a poder llegar con la cabeza fresca al final del partido. Por eso Pucho lo saca. Pintas abiertos, cerrados, semicerrados. Como vos quieras. Quinta atajada de Rodríguez en el partido. Suma, aumenta su porcentaje a 33%. Aquí va nuevamente Lieblis. Qué pedazo de gol hermoso. Hermosa finta. Punto débil. Aceleración, cambio de ritmo, valentía, verticalidad. Todo, todo. Ponele todo al once. Porque fue un golón. Es un recital. Juventud Unida. Traigan una calculadora para Bravo. Coronel. Aquí está Zungri. Barras al extremo. Ahora sí, esta es noticia. Juventud Unida convierte su primer gol de complemento. Bueno, con 14 jugadores que usó Tiki. Seis más, eh. Con esa rotación. Ahora rompe el maleficio. Solo el extremo por arriba. Estión larga de Acosta otra vez. Presionando transición ahora Juventud con Cinzo. Roba, 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 roba. Y se va. Y se va Acosta para abrir el seis. Sí o no. Sí. Gol de Acosta. Gol de Acosta. El gol de Germán Lieblitz. Lo tapa el agua Juventud. Por eso convoca Tiki. El problema es que no hay ideas o no parece haber ideas en el ataque posicional. Ahí está. Otra vez Orman. Con tirida. ¡Uy, qué golazo! Qué lindo gol. Y encima sanción. Para Marco Blanco. Sí. Qué golazo de Gaitán con parábola. Y se va entonces. ¿Marcos Blanco? Marcos Blanco. Bueno, acá puede ser el tren que necesita Juventud. Ahí va Zungri, Madera. Madera, Zungri. ¡Gol! Gol de Juventud. Juventud 17. Mariano Acosta. Apenas uno más. Buscó Chiche. Pegó en el travesaño. Y ahora el rebote. Atento. Y ya no da más de Acosta para el rebote. ¡Uf! El partido decisivo de la Copa Femmeval. Va Zungri. Inicia Zungri. Gol de Juane. Gol de Juventud. Empatados en Quilmes. Juan y Zungri con más resto. Lo comió en el uno contra uno. A ver, le ha hecho el pivot. Ahí va Dardo. Dardo que suelta. Radavero. Dardo. Pasivo. Está en pasivo. Pablo. Pablo arriba y suelta para Dardo al límite. Ahí viene Dardo. ¡Gol de Acosta! ¡Gol de Acosta! A nueve segundos de un título impresionante. A nueve segundos de ganar la Copa Femmeval. La pelota que se la guarda Dardo. Aquí está. Se va a quedar con el título. Acosta. Valievlich. Saca a Kishku. Que lanza, señores. Campeón. Campeón Mariano Acosta. Mariano Acosta. Campeón de la Copa Femmeval. El gordo lo hizo de nuevo. Rodolfo. Y un le da el título a Mariano Acosta. Después de ascenderlo a la liga. Ahora se queda con la Copa Femmeval. Mariano Acosta. Y esto de jugar con siete. Pucho lo tomó literal, literal. Con siete. Se acabó. Pero tenés un montón más. No. Uso estos. Y con estos voy a la guerra. Y con esto a la guerra la terminó ganando. Tremendo. Una gestión impecable de los recursos. Tengo esto. Y juego con esto. Y se acabó. Y lo pudo remontar Juventud. Y se ablaza Pucho con Tiki. Y Rodolfo lo ha vuelto a hacer. Con menos. Sí, seguramente con menos. Pero con un corazón gigante. Y un Gotuso que fue gigante. Gotuso, dijiste. Gotuso, dijiste. Todo tuyo, Iara. Así es. Lo tengo aquí en mi derecha. Porque fue el goleador del partido. Con ocho tantos. Bueno, cómo batallaron este partido. Y lo dijo Román. Jugando siempre los mismos jugadores en Cacharo. Sin recambio. Es un equipo para estos partidos cortos. Lo bueno es que son bastante jóvenes. Y tienen aire, tienen piernas. Jugaron los 60 minutos. Le pusieron mucho juego, mucha gana. Y por eso lo pudimos bancar con siete, ocho jugadores nada más. ¿Y vos sos el cerebro del equipo? Nada más. Tengo un poquito, soy un poquito más grande. Tengo un poquito más de experiencia, nada más. El cerebro Rodolfo. Que sin duda es el uno. Crack total. Él nos guía. Se vio hoy. Nos quedamos sin pierna. Pero lo llevamos muy bien. Lo manejamos. Y casi se nos va en el final. Pero bueno. Dos partidos, 48 horas. No vamos más. Ganan la Copa Federal. Clasifican al Nacional 2020. Y están en el Liga de Honor. Describime el año de Mariano Costa. Cumplimos todos los objetivos. Eso fue lo importante. Nadie pensaba que íbamos a llegar acá, la verdad. Confiamos en nosotros. Le metimos mucho. Rodolfo no supo guiar. Los chicos hicieron las cosas que había que hacer. Y bueno. Acá estamos. Cumplimos todo. Y terminamos el año de la mejor manera. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Qué bárbaro este pibe. Qué bueno que Dardo Botuso vuelva a la Liga de Honor. Eso ya de por sí es un valor agregado para la Liga el año que viene. Lo guía, pero con Pucho en el banco ha hecho maravillas. Maravillas y la verdad que lo tienen muy merecido. Las medallas para Jugantú Unida. Un equipo que también vuelve a la Liga. Que merecía Liga de Honor. Y está de regreso. Hoy con bronca, con tristeza. Porque se quedan con la de plata. Pero aquí está Jugantú Unida que también ha logrado su ascenso. Y que por haber jugado esta final, también se mete en el Nacional B del año 2020, Román. Como dicen los pibes ahora, Garpó, ¿no? Garpó, claro. Garpó el lunes del handball. Pero qué lindo este feriado de Copa Femmeval. Con dos finales vibrantes. Con un suplementario en la rama femenina. Y este partido que se resuelve por la mínima. Cuando el señor Leizamón, vicepresidente de la Confederación Argentina. Le entrega a Pablo Lecher. La Copa de Subcampeón de la edición 2019 de la Copa Femmeval. Sí, señor. Las dos finales apretaditas, ¿eh? Bueno. Este pibe. Anótenlo, ¿eh? Al número 11. Gastón Dievich, señores. Bancando 60 minutos. Una final a cancha llena con 18 años. Y aquí está el capitán, señores. Mariano Acosta. Campeón de la Copa Femmeval 2019. Para guardar. Para atesorar. Para festejar. Un título realmente inolvidable. Para Mariano Acosta. Que celebra en el alemán de Quilmes. Y ese es el grito de la gente. Un equipo corto. Pero con una cabeza muy amplia. Y con un corazón tremendo. Así es Mariano Acosta. Así vuelve a la Liga de Honor. No lo tendrá Pucho el año que viene. Habrá que ver quién la banca. Pero lo que ha hecho otra vez Rodolfo con el colegio Mariano Acosta es tremendo. Con la celebración de Mariano Acosta empezamos la despedida. Aparecerán ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!